Hola muchachos, muy buenos días. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana y que en esta semana concluyamos con éxito nuestro proyecto número 11. Recuerden que son 14 proyectos que nos faltan antes de terminar el ciclo escolar. Hay algunos muy bonitos, muy interesantes que no hemos realizado. Bueno, vamos a continuar. Aquí es importante lo que van a realizar el día de hoy, que es una lectura dramatizada. Dramatizada. Recuerden que nosotros vamos a hacer una lectura, puede decirse, de atril, donde vamos a estar casi dramatizando, no actuando. Actuando sería una obra de teatro. En este caso es una lectura dramatizada, como lo que comúnmente hago yo cuando les leo, que exagero la dicción, que hago pausas demasiado, como que si lo estuviera actuando. Entonces es algo así lo que van a hacer ustedes. Necesito que lean y que me sinteticen o me presenten de alguna forma esta información de que es una lectura dramatizada. Si ustedes no me presentan lo que comprendieron de esto, entonces no vamos a poder realizar nuestro proyecto final. La lectura dramatizada o interpretada es una parte del teatro y del arte dramático en general, que se lleva a cabo con la obra delante de cada uno de los actores. Esta lectura se puede hacer de pie o sentado, con o sin atriles, para soporte de las obras, y también con un acompañamiento mayor o menor, según los casos del gesto y del movimiento. Por lo tanto, no es necesario memorizar texto alguno, ni vestirse de ningún modo en especial, ni trabajar con efectos de luz o sonido. La lectura dramática con voces y gestos expresivos permite añadir poco a poco los elementos que libremente queramos o necesitemos para realizar este objetivo. En años pasados, muchachos, cuando hemos hecho esta actividad o este proyecto, los muchachos han decidido a veces vestirse. Aunque no vayan a actuar, pero han decidido ponerse o caracterizar su personaje que les tocó leer y leerlo así, porque tomamos video. Están ustedes en completa libertad, aunque no es necesario. Si ustedes quieren ponerse la vestimenta del personaje que les haya tocado, en el caso de los que están trabajando en equipo, porque si alguien está trabajando individual, pues va a tener que hacer la lectura de todos y hacer cambio de voces, dependiendo de los personajes de la obra que haya seleccionado. Entonces, si es importante aquí que tomen en cuenta que no es importante, pero tampoco está prohibido vestirse de alguna manera en especial. También dice que trabajar con efectos de luz o sonido. Igualmente, si alguien desea poner un sonido de fondo al momento que esté realizando la lectura, lo va a poder hacer. Están en plena libertad. Siempre y cuando no me descuiden la lectura dramatizada. Para mí es lo más importante. Quiero ver dónde utilizaron sus signos de puntuación, cómo la van a interpretar. Quiero ver qué tanto conocieron esa obra que ustedes estuvieron preparando como producto final. Ok, entonces dice aquí, vámonos con el paso 5, ensayen durante los tiempos y en los espacios que su profesor les sugiera para no interrumpir a los otros equipos. Obviamente esto lo van a hacer ustedes, los que están a distancia en equipo, ustedes se las ingenian para ver cómo ensayan o cada quien por su cuenta y para ver cómo se va a grabar esto. Esto va a ser un video, va a ser un video grabado con la lectura de la obra que ustedes seleccionaron. Dice que ensayen en los espacios que ustedes quieran y luego van a realizarme todo esto en las dos páginas que yo les dejé. Van a realizar paso a paso lo que les pide. Decidan si para su lectura utilizarán otros elementos como accesorios o algún vestuario especial. Pregunten a su profesora acerca de las posibilidades para su presentación. Yo ya se los dije que no es muy importante, pero si alguien desea hacerlo, lo puede hacer. Esto le va a poner un toque más bonito. Planean la lectura dramatizada con asignación de papeles y tiempos. Al planear, tenemos que planear, tenemos que saber cuánto dura nuestra lectura, cuántos tiempos, quién entra primero. Entonces vamos a leer todos estos pasos y los vamos a considerar para planear nuestra lectura. Nuestra lectura debiera ser así. Si estuviésemos en la escuela, yo habría conseguido dos o tres atriles y ustedes tenían que pasar en equipo a leer lo que les haya tocado. Igual, pueden ustedes inventar una tril en casa para realizar su lectura y grabarse. Esa es una de las opciones. Estos cinco pasos que vienen aquí los van a realizar. El último que viene es que ustedes respondan estas preguntas que vienen aquí. Luego viene que ustedes y su equipo o ustedes solos respondan, esto ya casi viene siendo una mera evaluación, respondan estas preguntas. Si ustedes lograron lo que está aquí totalmente, si lo lograron parcialmente, si lo lograron muy poco. Aquí yo les voy a pedir que sean muy, muy honestos en sus respuestas. La honestidad es algo, es un valor y es algo que nos distingue como personas. Y ya por último, la parte que viene aquí. Alguien me decía en una ocasión, no sé si fue el proyecto pasado, que dónde estaba la evaluación, que ahí no venía nada. Esta es la evaluación. Si ustedes leen un poquito, muchos de nosotros no tenemos la costumbre de leer y por eso no entendemos o no captamos qué es lo que se pide. Hasta que ya yo les subrayo, entonces vuelven a leer y ya se dieron cuenta que sí está. Entonces, aquí están las preguntas que son para evaluar nuestro proyecto. Quiero que las realicen. ¿Qué van a subir ustedes como evidencia de esta última actividad que va a ser para lunes y martes? Bueno, ustedes van a subir primeramente lo que hayan realizado en estos pasos. ¿Sí? Luego van a subir este cuadro y estas preguntas. Y por último, van a subir el video de la lectura dramatizada. Ese video puede ser pegazón de una u otra con sus compañeros o pueden hacerlo a través de una llamada por SOM. Pueden juntárselo el equipo a través de SOM. Nada más que antes de empezar la conferencia, pónganle grabar. Viene ahí una opción donde dice grabar. Y ya cuando termine el video, póngale guardar para que usted tenga ese video. Ya nada más lo subí a YouTube y me manda a mí el enlace. Porque muchas veces me dicen, es que no se puede subir a la plataforma y esto y lo otro. Bueno, siempre recomiendo subirlo a YouTube. Y para que mucha gente no lo vea, ustedes al momento de poner el video, al momento de editarlo, usted le va a poner ahí que no es público. Vienen tres opciones. Viene público, viene privado y viene, ¿cómo se le llama? Cifrado o ¿cómo? Listado, listado. Entonces, usted le va a poner listado. Porque listado quiere decir que solamente los que tienen ese enlace van a poder verlo. Si alguien entra a YouTube, a tu cuenta de YouTube, no lo va a ver. Solamente los que tengan ese enlace. Entonces, ese enlace lo van a subir a Classroom como el producto final de este proyecto número 11. Dije yo que era para lunes y martes. Me voy a extender un poquito más. Dependiendo de cómo vayan ustedes, me van avisando. Porque los grupos de segundo todavía no terminan su proyecto. Entonces, yo voy a seguir trabajando con ellos. Y como esta es la última clase que tengo para ustedes, yo les indico entre semana cuándo sería el último día. Voy a dar tiempo a que el grupo de segundo termine su proyecto y entonces para que terminen con ustedes a la par. Y bueno, sirve de que todas las personas que no han entrado a realizar sus actividades, las realizan, muchachos. Cualquier duda, cualquier aclaración, ya saben que yo estoy a disposición a través del grupo de WhatsApp. Yo les voy a subir ahorita aquí a Classroom esta clase o estas instrucciones que les estoy dando. Les voy a subir un video de apoyo, si me es posible, a Classroom. Y les voy a subir, obviamente, el archivo de estas copias que estamos viendo ahorita. Que tengan bonito día, muchachos. Hasta luego.